Música ¿Estás rando? ¿Qué va? ¿Quieres el Tv? ¿Tv? La segunda vez ¿Eres el Tv? Ahí tenemos a Pitu Todo espabilado ¿Eres el Tv? ¿Cuántas para la habitación? Venga, venga Venga, venga Me toca que se pilla los vientos ¡Las pa 4 en guerra! ¡Las pa 4 en guerra! ¡Cocoa! ¡A la dista, ¡Cocoa! Iuuuuh! Las pa 3 en guerra Las pa 3 en guerra ¡Las calas! Solo una clas calas Solo una clas calas Solo la aca ¡Cuidado! Chico estos pechotes ¡Sí! ¿Qué te pasa en la casa? ¡Increíblas, eh! ¡Increíblas las pa 3 en guerra! Te pasé, te pasé el puente, eh. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. ¿Qué va? ¿Qué es esto de cinco?